Hola, buen día. Hoy les voy a mostrar al detalle este depósito de anticongelante marca Ford que aplica para K del año 2008 al 2013. Es una pieza original. Aquí trae grabado su número de parte. Incluye el tapón. Es de plástico. También el material del depósito es de plástico. Aquí trae la toma de la manguera y de la salida. Antes de que realice su compra, por favor verifique la compatibilidad con su vehículo. Si tiene alguna otra duda, con gusto la tendremos.